Esto es Subterfuge Radio. ¿Cómo estás, Jairo? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Muy protegido ahora mismo con estos gorros de aluminio que has confeccionado. Bueno, hemos confeccionado cada uno el nuestro. La verdad que cuando el arte llama, aparte, como no nos íbamos a hacer hoy unos gorros de aluminio, se íbamos a hablar de moda, de estilo, de stylist. Claro, efectivamente. ¿Esto se va a llevar el verano que viene? A Valenciaga no le entiendes. Que bastante mierda se ha hecho. Hay poca pedofilia en este gorro. Poca pedofilia en este gorro para Valenciaga. Para Valenciaga. No le gusta. No. Si lo llevase un niño, le gustaría más. Ah. Ahora veremos. Valenciaga, ¿eh? Esa marca que sacó una cinta. ¿Tú lo viste? ¿Por qué? Ha vendido... He visto muchas cosas de Valenciaga últimamente. Concreta. Una de las cosas que sacó Valenciaga hace como unos meses, que se lo puso una de las Kardashian. Como no, era una cinta amarilla de plástico, de las que pones para los sitios, que ponía Valenciaga. Sí, sí. Entonces te envolvías en la cinta y ese era el vestido. Tengo informaciones sobre esa cinta que podemos decir luego. Vale. Vale. Genial. Porque sale esa cinta, yo no sabía que esto era una prenda de vestir, sale en una de las fotos comprometidas. Exacto, exacto. Y es clave para una cosa que voy a contar. Esto es un planting que estoy haciendo. Vale, vale, vale. Pero antes de entrar al salseazo, antes de entrar a todo lo que ha venido siendo el caso Valenciaga y poner un poco de claridad. Porque yo me he visto 195.089 TikTok y cada uno me contaba una película distinta. Y hace falta 189.050, 60, que es con este para que ya se entienda. No, pero porque cada uno, o sea, yo creo que lo que ha pasado es que este tema tiraba tanto y TikTok es tan de necesitar ahora tal que la gente rajaba sobre el TikTok anterior del TikTok y al final la información era como súper difusa. Pero eso pasa todo el rato con toda la información que hay en internet. La gente se levanta por la mañana, mira cuáles son los trends y dice me ha tocado hacer un vídeo de Valenciaga y ya está. Exacto, de hecho hoy buscando información de Valenciaga me ha agobiado muchísimo porque la mitad de las cosas que encontraba yo decía, pero esto como soy yo si es fuente verídica o no. O sea, a lo mejor yo quería buscar un dato de exactamente quién era el nombre de la persona que había en el libro. Vale, pues 80 artículos diciéndome cosas diferentes de por qué se le cancelaba a esta persona. O sea, o a lo mejor uno de los casos que más vamos a explicar es exactamente cuál era uno de los papeles que había en una de las fotografías de Valenciaga. Pues cada uno te contaba una teoría diferente sobre ese caso que aparecía en ese papel. Y yo ya he dicho, mira, me agoto, me agoto. Vamos a la fuente principal de conocimiento que es Wikipedia. Yo tengo un truco para decir, cuando hay diferentes fuentes de información en internet, para decir cuál es la verídica, es la que más me convenga a mí. Vale. La que más se alinee con lo que yo ya pienso de antes es la verídica. Oye, pues eso le interesa mucho a los casos de la conspiración. Eso precisamente lo dicen los conspiranoicos que quieren hacer con nosotros y con la sobreinformación. Los Illuminati, los reptilianos, los Federed, que nos controlan nuestras leyes. Los alienígenas grises chiquititos que están en el agua. Pues si me lo dices, me lo creo. Pero vamos a pasar a la comentadita. ¿Por qué? Porque quiero, antes de meternos en barrena, de hablar distendidos. ¿En barrena o en vereda? Bueno, en la información que a mí mejor me venga. Se dice vereda. No, es que además creo que es otra cosa. Creo que meter en vereda es otra cosa. Meter en vereda es como a alguien castigarle. Y meternos en barrena no existe, te lo acabas de inventar ahora mismo. No existe barrena. Bueno, vale, perfecto. Bueno, veníamos en un transporte hacia acá y esta persona se nos ha puesto a hablar muchísimo. ¿Qué persona? La persona que conducía. Correcto. Y hemos hablado del tema de que los taxistas y conductores de diferentes transportes, si les preguntas, rajan. Sí, correcto. Porque tú venías diciendo, yo hablo con todo el mundo, no sé qué, tal, como me pongo a hablar con cualquiera y me cuentan su vida. Porque el señor nos ha contado. Todo. Inmediatamente Sara le ha dicho buenos días y él ha respondido, he ganado la custodia de mis dos hijos. Totalmente. Ha dicho como, uf, ya está aquí Sara. Mira. Tenía que hablar con esto con alguien y menos mal que ya estás aquí. Sí, ha sido muy guay. Pero entonces me has contado la historia de otro taxista que a ti te contó otra cosa. Sí, mira, fue un taxista que además un día que yo iba estresado porque me había dejado una cosa en el trabajo y cuando estaba en casa dije, mierda, y tuve que coger un taxi para volver rápido al trabajo, para que no me lo robasen, no sé qué. Bueno, porque me lo dejé en medio. ¿El que te habías dejado? La caja de herramientas. Ah, vale. Y me metí en el taxi y el señor me empezó a contar su vida, no sé qué. Empezó a rajar de que la gente ahora lo tiene fácil, no sé qué. Y entonces yo, claro, ese es mi tema. Es tu tema favorito. Y le dije, bueno, la gente de tu edad también lo tuvo fácil respecto a otras cosas. Y él ya, claro, ya me ganó. Porque dijo, no, no, yo no lo he tenido nada fácil porque yo he estado toda la vida luchando. Vale. Y yo, ¿con qué? Y me empieza a explicar, no, bueno, pues porque las cosas que yo sé, claro, me persiguen. No me dijo me persiguen, pero como dándome a entender que él siempre había sido conocedor de una serie de verdades secretas contra las que él había protestado y le perseguía el gobierno por ellas. ¿El gobierno? El gobierno, las multinacionales, todo. Bueno, me empezó a contar del COVID, de las energías de los móviles, de no sé qué, tal. Y diciendo, no me gusta tener el móvil aquí porque, claro, él llevaba con el GPS, no sé qué. Y dice, me obliga a gestionar todo esto, tal, no sé qué con el móvil. A mí no me gusta porque, claro, te escuchan por el móvil, no sé qué tal. Aparte es verdad que te escuchan por el móvil. Sí, bueno, pero no hasta el punto que él creía que en el momento en el que estábamos hablando de eso se estropeó la app de esa aplicación y cuando se estropea se gira, o sea, para el coche, se gira, me mira y me dice, ¿ves? Es que yo estoy con él. Es que yo estoy con él. Es que yo estoy con él. Ayer mi madre me dice, me coge una tablet y me enseña la tablet y me dice, ¿esta es la camiseta del Zara que le regalaste a tu abuela? Y yo, sí, inmediatamente hago así en TikTok, pero ni un TikTok, ¿eh? Siguiente TikTok. Las mejores prendas de Zara para comprar, digo, hombre. Para regalar a tu abuela. Disimulad cinco minutos, un poquito, disimulad un poco, ¿vale? Yo creo que de aquí a unos años saldrá el tema de que realmente sí que nos escuchan por el teléfono. Sabemos que nos escucháis. Y habrá un buen debatito, un buen debatito guapo, pero para entonces, dime. Que yo creo que ya está más o menos hablado que no nos escuchan, porque no les hace falta escucharnos. Como que saben tanta información de nosotros que no necesitan escucharnos, ya se anticipan a las cosas. Que sí que escucha el teléfono. Claro que escucha. Bueno. Vas a decir que si tú dices algo y después te sale un anuncio, no es que no te escuchen. Es que no hace falta, porque tú eso que has dicho ya lo has comentado por WhatsApp con alguien, ya tu amigo lo ha buscado en Google, y como estáis cerca el uno del otro, los metadatos se sincronizan y te sale eso. Tengo otro esa que nos escuchan. Y no me vas a morir de ahí. Aparte, yo cuando me vi el documental Salvar al Rey, y vi que tenían la mitad de las conversaciones del Rey grabadas, que ahora dirás, claro, porque era el Rey, claro, porque lo grababan. Pero es que te dan una explicación en el documental de Salvar al Rey, y era que las grabaciones, o sea, las llamadas telefónicas eran muy fáciles de grabar, y que en esa época tenían mogollón de grabaciones telefónicas grabadas, porque quienes tenían teléfonos móviles era gente pudiente. Por lo tanto, eran conversaciones interesantes. Entonces, la teoría de que nos escuchan, yo voto sí. Ahora, que lo guarden la conversación, pues a lo mejor no. Que hay ciertas palabras clave que de repente saltan y te dicen, uy, a ver qué está pasando. Por ejemplo, si yo digo, bomba. ¡Gobierno, gobierno, gobierno! Explosivos, plásticos, el... Tú eres un vacilón. La Policía Nacional deteniendo al líder oficial de la banda terrorista ETA. Tú eres un vacilón. Pero después de este podcast, el gobierno va a venir a por mí. A por ti, encima. Sí, tendría que haber hecho este podcast como Homer, cuando se pone la bolsa del señor incógnito. No, pero no pasa nada, porque piensa que hoy estamos protegidos, ponemos los gorros de papel al bal. Entonces, esto genera una disrupción a nuestro alrededor que impide que el gobierno... Oye, yo, mira, voy a contar una historia que poca broma está movida, ¿vale? Esto es 100% real. Yo me hago... Tengo una cuenta del banco y una cuenta del banco donde guardo lo que le tengo que dar a Hacienda para no gastármelo. Esa es mi vida, ¿vale? Entonces, yo, de la cuenta del banco que suelo utilizar, a donde me llegan las cosas, a la otra, me mandaba las cosas bajo el concepto Riot, porque es mi proyecto. Vale. Me mandó una cantidad de dinero que no llegaba. Marica que no llega, marica. Y yo ya pensando, me lo habré pasado, me lo he gastado. ¿Qué? ¿Dónde está ese dinero? Se lo ha cogido. Y un día me llaman... ¡Eso es 100% real! Me llaman por teléfono del otro banco. Y se escuchaba como... Te lo juro, se lo he escuchado en recortado. Y me hacen... Señorita Sara García. Y digo, sí. Y me dicen, disculpa, te llamamos del banco X, porque usted tiene una transferencia bajo el concepto Riot. Riot, ¿me puede decir qué significa? Y yo, que soy una choni digna. Le dije, ¿y a ti qué cojones te importa? Le tenías que haber respondido, verás... Espera, espera, es que no termina ahí, ¿eh? Bueno, pues sigue. Le tenías que haber respondido, verás, pertenezco a una célula terrorista que estamos organizando una revolución. Y entonces, entre nosotros, nos hemos decidido poner todos los conceptos Riot, que significa revolución, para que queden claras las cosas. Porque somos tontísimos. Ay, que me he hecho pis de la risa. Igual me voy a hacer pis, porque me he hecho pis de la risa. Haces unas bragas de papel albal. Total, le meto que poner unas bragas de papel albal. Total, que fue más o menos así, ¿eh? Y le dije, ¿y a ti qué te importa? Y me dice, no. Disculpe, señora Sara, pero es que me lo tiene que decir, porque está siendo investigada. Digo, ¿qué? Me salió a decir, a ver, sube en mitad de la calle, a ver, que no voy a atentar contra el presidente, me queréis dar mi dinero. Y me dijeron, pero ya se mantenía firme la tía. No, no me expliques qué es Riot. Y ya tuve que decir, bueno, pon www.riotcomedy.com en internet y eso es mi show, esa es mi cara, ese es mi nombre, esa es mi foto. Entonces ya lo puso y ya me mandaron el dinero. Y de repente se convirtió en una voz normal. No, 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 te juro que estuvo entrecortado todo el rato. Igual, también porque yo estaba en la calle y tal, pero me parece que le añadía extra en la narrativa. Y una vez dicho esto, coged las entradas de Riot Comedy para el 18 de diciembre en Barcelona. Pillad vuestras entradas, también van a salir las entradas de Riot Comedy Podcast. Y en nada anunciaré toda la gira que tendremos de enero hasta junio, en el que estaremos en ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca, Logroño, no sé qué más tengo cerrado. ¡Amsterdam! ¿Amsterdam? Sí. ¿La Riot Comedy va a ir a Amsterdam? Sí. ¡Guau! Y parece que lo he hecho yo, por reta, y no, me la han ofrecido. Bueno, eso es las energías que llaman. Claro, peta llama peta. Claro. Y eso, entonces pillad las entradas y nada, tenéis el link en la bio, en las descripciones, en los comentarios, en todas partes. Sigamos con la comentadita. Jairo. Vamos allá. Solamente diré esto. ¿Por qué está ensolando? Se está bucleando. ¿Por qué está ensolando? Se está bucleando. ¡Aaah! Calidad técnica. Anda que venir a esta radio a hacer esto, que está todo bien dispuesto. Dios le da miel a quien no tiene abejas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices de Dios le da miel a quien no tiene abejas? Mira, yo utilizaré palabras del arcaico, pero tú apréndete. Un puto refrán de una vez. No me va a impedir el hecho de utilizarlo. Dios le da miel a quien no tiene abejas. Pues ha quedado muy como tenía que quedar. Sí, perfecto. La gente sabe perfectamente qué es lo que ha escuchado. Ay, lo pongo otra vez. El problema es tuyo, que te gusta mucho la canción. Sí. Mira, mira. Es que buenísimo, es que buenísimo. ¿Qué es esto? Esto es el tema que Karina querría haber presentado a Eurovisión 2020, que se ha filtrado y que no ha entrado en Eurovisión, o sea, en la candidatura para Eurovisión 2020, porque la ha mandado tarde. ¿2020 o 2022? Bueno, 2022. ¿En qué años estamos? Estamos en 2022. O sea, ¿esto podía haber estado en el Festival de Benidorm? Sí. ¿No lo ha presentado? ¿Por qué? Porque ha habido poderes fácticos ahí. Que me han querido porque sabía que iba a ganar. Efectivamente. No, pues te lo digo en serio. La primera vez que escuché la canción dije, me voy a pitorreo encima. También te lo digo. Me voy a cachondeo, tenemos, tal, tal, tal. Pero la segunda vez que lo escuché, se lo puse a mi familia, y entonces comentó mi madre, y dije, claro, es que es una canción para su edad. Y dije, claro. Es que, claro que Karina tiene derecho a cantar. Porque no todo va a ser caca con culo, estoy dura bombón de Badgeal. ¿Sabes? También tiene que salir... También es una madurita interesante. Claro, ¿cuándo van a salir las mujeres mayores que han sido cantantes toda la vida a cantar? ¿Cómo está siendo su experiencia de ser una persona de la tercera edad? Con sexualidad. Como espero tener yo a su edad, claro que sí. Por supuesto. Sí. Es que estaba pensando, yo espero tener drogas. Bueno, cada uno. Eso también es un género musical. Claro. Eso es más Leticia Sabater. Claro, por ejemplo, géneros musicales. ¿Por qué Karina? Pues Karina canta porque ha llegado a esa edad. ¿Qué género musical no va a llegar a la tercera edad jamás? El trap. El trap va a morir enseguida. El trap y ya está. El resto de géneros yo creo que sobreviven. Lo bueno es que para cuando lleguemos a esa época, las inteligencias artificiales estarán tan desarrolladas que podremos decirle que componga una canción de Batgirl como si tuviese 55 años. y te la saca ya. Hostia, yo he utilizado IAS para escribir tweets y tal relacionadas con la Riot Comedy y eran muy similares. Eran más burros que yo. Bueno, pues mira. Odió a los... No, no, ponían odio a los hombres. Se lo ponían. No lo sabemos. Bueno, siguiente comentadita que quería hacer es... Qué buena noticia que ha salido una normativa que impide los anuncios con sesgo de género. Ah, muy bien. ¿Qué te parece esto? Me parece muy bien. ¿Qué sería exactamente anuncios con sesgo de género? Pues eso que no está permitido, por ejemplo, si vas a anunciar un baby born, que solamente salgan niñas. Vale. Tienen que salir niñas y niños. Claro. ¿Te parece bien? Que esto está muy guay. Pero claro, mi padre me dijo en plan... Pero yo estaba viendo anuncios de... ¿Y cómo van a saber? ¿Cómo van a saber los niños? No, no, no. No es así, no es así. Me dijo como que había estado viendo anuncios que sí que tenía sesgo de género. Digo, pues lo empezarán a implantar ahora, no tengo ni idea. Pero claro... ¿Y habrá gente de lo que viene a ser publicistas que estén en contra de esto, entiendo? ¿O marcas que estén en contra de esto? Yo creo que no. Que los publicistas y las marcas no están ni a favor ni en contra de nada. Solo quieren dinero. Claro. Ellos les viene bien. Ellos dicen, ahora esto, ahora esto. Ahora esto, perfecto. Es la gente la que está. Pero a mí me gusta imaginarme que hay alguien muy enfadado. Entonces quiere hacer como triquiñuelas. Y realmente sí hace anuncios sin sesgo de género porque aparecen niños y niñas, pero el niño se mantiene en el rol de, por ejemplo, padre ausente. Empieza el anuncio y se va por tabaco y no vuelve a aparecer. Hace cosas así. Me gusta, me gusta. Yo estaba pensando como, vale, es un anuncio de baby born y hay un niño y una niña. O al revés, es un anuncio de un coche de carrera, si hay un niño y una niña, pero a la niña le ponen un bigote. Para que siga apareciendo como estos de hombres. Y es muy guay porque además… Y dice, hay que irle a la niña. No, no, no. Se vienen arriba. Y tampoco puedes por colores. O sea, que no valdría ponerle el cochecito rosa a la niña y el azul al niño. Claro. Y esto hasta dónde, hasta qué extremos se puede llegar. Pues no sabemos, pero veremos, porque esto seguro que nos trae alguna magia a lo largo del año. Esperemos, esperemos. Lo que pasa es que lo han aprobado muy cerca de Navidad. Yo creo que ya están todas las campañas hechas. Yo creo que no lo veremos para juguetes Navidad hasta el año que viene. Igual la han aprobado para joder, en plan, ahora rehacéis toda la campaña. ¡Eh! ¿Qué deon misógino? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Quién no cree en la igualdad? ¡Eh! ¡A por el guitarra! Me gusta un poco lo que has dicho de Hitler, del bigote de la niña con el bigote de Hitler. Que se escudasen los de publicidad en… Bueno, sí, en apología al nazismo hacemos, pero igualdad de género hay. Es que si estamos buscando todo, todo no se puede. Para una cosa que cumplimos. Claro. Déjame un poquito, libertad de expresión. Este año era lo de los géneros, lo hemos cumplido. ¿Nos vienes también con lo de los nazis? Es que no se puede hacer publicidad. Está feo. Y hablando de nazis, Vox. Y Georgina, Georgina Trías… Mira, yo… Esto lo he visto, Joey. Esto lo has visto. Vale. ¿Sabéis que el gobierno ha hecho otro anuncio? Ha hecho muchos anuncios. Se ha puesto divertido el gobierno esta Navidad, la verdad. Todos tienen una temática común, ¿te has dado cuenta? ¿Cuál? Todos son como hacer parodia de comportamientos y que la gente diga, no, yo no… Ah, bueno, sí. ¿Sabes? Como uno que salió de apostar, que decía, no, bueno, yo me gasto todo el dinero del mes o le robo del bolso a mi madre 50 euros para apostar, pero yo no soy… No tengo un problema con el juego, no soy ludópata. Y el otro, el de tal… No, yo le digo a una chica que estoy entrevistando no sé qué de las bragas, pero yo no soy machista. Y este es un poco de… Yo le digo, le pego dos hostias a mi hijo, pero no soy mal padre. Claro. Son todos como… No soy un maltratador. ¿Podemos poner un trocito? Voy a poner un trocito para que se escuche. Se va a escuchar bien, lo prometo. La defancia o la adolescencia. Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa si grito a mis hijos? Si le grito hasta hacerle llorar. ¿A ti qué te importa si le cruzo la cara? Si le digo que no vale para nada. Es mi hija. Es mi hijo. Son mis hijos. ¿A ti qué te importa? La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Es que pelos de punta. Me parece muy bueno este anuncio. ¿Cuál de estos que han salido es el chocas? El de la hostia. El de la hostia. Como que ya… Como que esa es la verdadera temática de los anuncios del gobierno. No puedes encontrar el chocas en todo. Es un pequeño, ¿dónde está Wally? Petito, ¿dónde está Wally? En los anuncios del gobierno, pero con el chocas… Petito, ¿dónde está Wally? Petito, ¿dónde está el chocas y dónde está Pablo Motos? Que también está aquí Pablo Motos. Que Pablo Motos es más el que le importa ese insulto a tu hija o algo así, ¿no? Bueno, pues estamos con este podcast ya una vez más. Pero bueno, el caso es que yo creo que es un anuncio que queda muy claro y muy reflejado el maltrato infantil y los diferentes episodios de maltrato que se pueden vivir. Que el maltrato no es únicamente el maltrato físico. Y está muy bien que cuente estas cosas tan seria con este gorro. Yo te dije, ¿vamos a tener el gorro puesto todo el programa? Sí. O solo como para hacer énfasis y tú, no, no, no. Gorro todo el programa. Hay que estar comprometidos. Estamos comprometidos con el podcast. Total, que me parece un anuncio bastante in y jovar, muy guay para concienciar. Y la Jordina Trías esta de Vox se ha picado y ha puesto ¡Qué vergüenza que las familias españolas tengan que ver este anuncio en sus casas! ¡El dinero de todos para una campaña contra la familia! No nos tendrán enfrente, nos tendrán enfrente. Señora Georgina Trías, ¿está usted bien? ¿Quiere una manzanilla o algo? Entonces, a lo que yo he tenido que contestar, porque me cabrea muchísimo, ¡Qué vergüenza que la sociedad española, y doy por hecho que es la sociedad española, y que de esa idea le viene a Georgina Trías el poder poner este tuit, tenga tan interiorizado el maltrato infantil que salga una política a decir que un anuncio así ataca a las familias. ha sido en plan, hombre, es que ya no voy ni a poder pegarle dos o tres a mi hijo. ¡Claro! Eso, ha visto la tele, salió el anuncio y bueno, estamos bien. Claro, quien se pica ojos, come, hermana. Es una manera muy buena de admitir delante de todo el mundo que ha pegado a sus hijos. Así que, bueno, venga, investigación a esta mujer. ¡Oye! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Sara, los aliens! ¡Sara! ¡Te comparto el mío! Esto ha sido, esto ha sido Vox. Me ha quitado el gorro. ¡Claro, peor el gorro! Y ahora lo llevas... ¡Uf! ¡Venga! Vale, pues, creo que con esto tenemos bastante comentadita. Vamos a leer un poco lo que han puesto en comentarios. Vale. Porque es que estoy aquí con las risas todo el rato. Por aquí, hola, saludos desde Argentina. Mi teoría es que les hicieron una cama valenciaga dejándolos en evidencia. ¡Eso es! Ahora entramos en el tema. Valenciaga. Muerte por queso, que es la persona más graciosa del mundo, que algún día tendremos que invitar al podcast. No, no me lo toques. Esto está especialmente diseñado para devolver las ondas de radio al universo. Vale, perfecto. Muerte por queso, y te voy a gritarle al móvil. Hombres con la polla grande. A ver qué me recomiendan. A ver. Pero... Y cuando he empezado a imitar a la del banco, que... Me pone muerte por queso. No sabía que el pato donal era banquero. Que cosa más graciosa. De verdad. Es que tienes unos seguidores excelentes. Ya, ya, ya. Jairo y Penny. Hola, guaperrimes. Estos son tus amigos, ¿no? Ese Lluís del barrio. ¿Qué pasa, Lluís, primo? Que... Vale. Es que como digo, este nombre me suena. Vale. Vamos a Valenciaga. Nos metemos ya directamente a Valenciaga. Espera, que me acuso el gorro. Vale. Ahora ya podemos hablar de Valenciaga. Va cada vez la peor, Jairo. Vale. Es que es el podcast del absurdo. Nunca me había salido mal, Jairo. Nunca. Esto ha sido las fuerzas del gorro. Voy. Vale. Estoy dentro. Vale. Oye, ¿se ha quedado colgado el Twitch? No lo sé. Es que lo tienes en pausa. Joder. Joder, qué desastre. Vale. Valenciaga. Vamos a entrar en Valenciaga, que está toda la mañana investigando. Venga. Vale. Uf. Vale, un descansito. Un pase de agua. Por cierto, segundo podcast que me traes para hablar de pedofilia. ¿Me estás diciendo algo? Porque ya el tercero... La gente va a empezar a ver un patrón. A ver. Ay, me hago gripollas. No, sí. Ahora estoy yo solo con esto. Póntelo debajo de los cascos. Ay, de verdad, Jairo. Yo quiero empezar a hablarte de Valenciaga y me está dando mucha risa todo el rato. Yo le coloco el gorro. Vale. Asegúrate de que está aquí. Vale. Ya está. No es una indirecta. O quizás sí. Dejemos que el tiempo decida. Vale. No, evidentemente, si fueses un pedófilo, no te tendría aquí... Uf, que iba a soltar una que mi mente ha hecho ofrenda. Estaría... Ah, ¿yo puedo? Sí. Estaría... Venga, ahora vamos a comenzar con el caso Valenciaga. Vale. La gente ya se ha enterado. Tú te has enterado. Todos nos hemos enterado de que Valenciaga ha sido una marca cancelada por incitación a la pedofilia. Entonces, vamos a resumir un poco qué es exactamente lo que ha pasado. Lo primero que llama la atención de esto y por lo que salta... ¿Qué salta, Jairo? Salta a la liebre. ¡Bravo! ¡Bravo! Primer refrán. Que te sabes bien. Y por lo que salta la liebre es porque Valenciaga saca una campaña que se llama Gift Shop, en la que se ven a niños... ¿Qué inglés tengo? Te cagas. En la que se ven a niños posando junto a peluches vestidos con accesorios de sadomasoquismo, arnés, candados y tal. Entonces, ahí saltaron las primeras liebres, alertas, de señoras de... Es que nadie piensa en los niños, que por una vez vino bastante bien. Ajá. Entonces, la gente dijo, uy, uy. Tú, solo viendo eso, en principio, a favor o en contra, muñecos sadomasoquistas, en plan... ¿Con niños? Con niños. El niño no sabe lo que es eso. Pero es que vamos a ver, es que nosotros hemos crecido en los 90. O sea, a nosotros nos daban cigarrillos de chocolate como juguete. Yo he vivido... A nosotros nos daban arneses de chocolate como juguete. No, pero yo he vivido con 13 años que había, por sitios de bares, era como muy común, por ejemplo, en bares, ver calendarios de chicos y chicas que chupabas así y les veías el pito y el coño. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eso no lo has vivido tú? Yo eso no lo... ¿Te chupabas el dedo y lo restregabas y aparecía el pito? ¿Sí? Magia, borrás. Claro. No, no, no. Yo eso no lo he visto. ¿Tú no has vivido eso? Yo he vivido... A lo mejor unos mecheros que les dabas la vuelta o algo así, no sé cómo era, y se... Y se desnudaba la gente. Y se desnudaba la gente. Pues yo eso no lo he visto. Pero a ver, me refiero, yo lo veo y me saldan las alarmas porque ya estamos sensibilizándonos más, pero por supuesto no voy a achacar esto de ¡Ay, la generación de Cristo! ¿A que no se le puede poner un osito? O sea, por supuesto que no. Pero me refiero que a mí me cuesta, creo que me cuesta mucho que me salten ciertas alarmas porque hemos sido tan saturados de cosas tan absolutamente grotescas que me cuesta a veces que digo, pues ya están. Yo, haciendo de abogado del diablo, si solo hubiese habido eso, esas fotos, se podría argumentar que el BDSM ya es una estética. Vale. Y entonces no está relacionado directamente con el sexo. Por ejemplo, el llevar un choker, que es una cosa BDSM, ya no está reaccionado. Me he puesto contento. Ya no está reaccionado. Has dicho llevar un choker y me he puesto contento. Que ya no está relacionado con el BDSM. Ya hay un montón de gente que lleva choker y no piensa, esto es para que Sara se ponga contenta. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya es una prenda de ropa más. Es que queda muy bien el choker, ¿eh? Claro que queda bien. Y el arnés y todo eso, igualmente, se podría argumentar desde algún punto que es una estética. Igual que la estética gótica no sé qué, no tiene por qué estar relacionada con no sé qué, pues esto igual. Yo creo que si hubiesen salido los niños solamente, por ejemplo, con ese bolso, hubiesen saldado las alarmas, pero también se le sumaban la cantidad de objetos que había en el suelo, que también eran arnés, que también eran, pues, cervezas, tal. Y lo que ya empezó a levantar las alarmas de lo que a mí me gusta, que es la conspiración. Que la conspiración siempre tiene que estar ahí, porque la conspiración siempre tiene una gran parte de verdad. Es. No. Sí. Illuminatis. Sí. Yo. Bueno, ahora entro en el tema Illuminatis. Entonces, empezaron a ver velas tal y dijeron, uh, rituales con niños. Porque ya llevan un tiempo, claro, ya llevan un tiempo señalando diferentes personas dentro de la conspiranoia y ya no dentro de la conspiranoia. Por ejemplo, si tú te pones el especial de Boham, del chico este que es cómico, que canta y tal, hay una parte precisamente… De Bob Burnham. Bob Burnham y que es Boham. No lo sé. Me lo he inventado. Sí, has cogido como el nombre y el final de apellido y has hecho… Pues es… Bob Burnham. ¿Cómo? ¿Bo? Bo Burnham. Bob Burnham. Bo Burnham. Bo Burnham. Claro. Idiomas, querida. Idiomas. Vale, entonces, tiene una parte precisamente cuando habla con el calcetín que dice que en realidad todo el sistema gira en torno a unos cuantos ricos pedófilos. Entonces ya se saca mucho ese tema. Claro, entonces tú de repente pones unos niños, velas, osito de sado y dicen… Y encima que hace tiempo saltó lo del caso del Pixagate, pues ya la gente empieza a unir cosas y se vuelve loca. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a volver locos, sale Valenciaga y dice… Wait, perdona, no queríamos hacer esto, no nos habíamos fijado en los detalles de la foto. Vaya, se me ha caído un círculo satánico ahí que lo teníamos en esta habitación de otra cosa de antes que no tiene nada que ver con esto. De sacrificar a otros niños, pero eso no lo hemos expuesto. Claro, son niños distintos. Además, salen un niño y una niña. Por lo tanto, lo de la cuota de género… Lo tenemos. Lo tenemos. Es que si vamos a por todo, tampoco se puede hacer satanismo. Muy bien. Voy a intentar volver. Vale, vale. Entonces, ¿por dónde íbamos? Lo de los objetos. Entonces, la gente empieza a investigar y dice, espérate que me voy a observar otras campañas anteriores a ver qué hay. Pero antes de qué encuentran en otras campañas anteriores, me gusta añadir el dato de que realmente esta campaña con los niños y los ositos de BDSM, eso ya lo predijo Shasha Barankoem en Bruno. Sí, no me acuerdo. En Bruno hay una escena en la que… Bueno, no sé si la gente aquí ha visto Bruno, pero es una de mis películas, sinceramente, favoritas de Shasha Barankoem, que es un cómico que está absolutamente zumbado. Para mí ese es un cómico que sí que toca límites, que no son hacer chistes con minorías que es que valiente. Hace chistes con minorías… Bueno, da igual, a mí me gusta este tío. Cosas que hace. Seguro que es súper cancelable por mil cosas, así que no me lo digáis, no quiero saber, vivo tranquila. Y entonces, Bruno, que es una de mis películas favoritas, que va de este chico que quiere ser continuamente famoso, es como hiper pariodear todo. Además, lo que hace este cómico es, él crea un personaje y graba a todo el mundo sin guión. Es decir, va grabando las reacciones de la gente con ese personaje, que es lo que me parece aún más brillante. Entonces, crea un casting para niños, en el que él va a hacer una sesión fotográfica y se va entrevistando con las madres y le dice a la madre, ¿Tu hijo estaría dispuesto a estar con animales peligrosos? Y la madre, sí, sí, dice. ¿Y con abejas? Y la madre, sí, sí, por supuesto. Y luego llega una niña y le dice, ¿Tu bebé podría adelgazar 10 kilos en una semana? Y la madre, sí, yo creo que podría. Y es como, ¡Dios! Pero es todo gente de verdad. Sí, sí. Qué fuerte. Bueno, no sé si esa parte estará guionizada, pero me gusta pensar que es de verdad. Claro, pues luego esas… ¿Cómo no va a haber esos niños en estos anuncios de Valenciaga? A ver, en Bruno tiene que estar guionizado, porque el final de Bruno, que es como en un estadio de lucha libre, que se pone a enrollarse con otro hombre en mitad del estadio y todo el mundo les quiere pegar, eso o está guionizado o esa persona está muerta. No lo sé, porque el tío este también hizo en… ¿Cómo es esta otra que hace como de tío de Oriente Medio? Borat. Borat. Vale. En Borat da un discurso en un rodeo de cowboys de no sé dónde, en un estado megafacha. Es que me estoy atuando la risa solo de pensarlo. Y él da un discurso completamente absurdo e incendiador que todo el mundo allí lo quería matar. Y eso estoy seguro de que no era guionizado. Uf. Entonces puede ser que el otro tampoco. Pocas muertes ha vivido esta persona. Bueno, entonces eso que me recuerda a ese momento. Me imagino a las madres que llevan a sus hijos a hacer esta campaña, mandando las fotos por WhatsApp a la abuela en plan ¿Qué te parece la niña? Y luego, incitación a pedofilia. Y la madre, ¡no! La madre, bueno, pero estaba muy guapo en el anuncio. Seguro que alguna la tiene impresa en la entrada. Claro, pero a ver, la foto era bonita. Total. Ahora, incitación, claramente. Total, que empiezan a investigar y se van a campañas anteriores, especialmente una campaña que tienen en colaboración con Adidas, que es donde sale una hoja que, casualidad, es la única legible, en la cual esa hoja lo que es, es un fragmento de el caso. Lo tengo, lo tengo. Léelo tú. As served versus free speech coalition. Exacto. Muy bien. ¿Qué diréis? ¿Qué es esto? Pues yo he tenido que investigar, en esto he perdido toda la mañana, he explotado a tu amigo Adro para que me tradujera las cosas porque no entendía nada, me ha hecho un resumen buenísimo, así que a partir de su resumen te lo voy a intentar explicar. Vale, esto es. Vale. En la foto había unos papeles que hablaban de este caso, ¿no? Exacto. Vale. Eran unos papeles que eran del caso. Vale. Que estaban ahí como de fondo. No, era lo único leíble que había. Estaba el bolso y estaba este papel. Entonces, se dan cuenta de que este papel pertenece a este caso. Vale. Vale. Y este caso es un caso de, perdón, free speech coalition, ¿está bien dicho? Sí, sí, ¿no? Vale, bueno. Que es una asociación comercial sin fines de lucro de la industria pornográfica y el entretenimiento para adultos de Estados Unidos, fundada en el 91, que se opone a la aprobación y aplicación de leyes sobre la obscenidad y muchas leyes de censura. Entonces, ¿qué ocurre? Que en 1996 salió la ley, por así decirlo, para proteger a los menores, para proteger a los menores contra la pornografía infantil, en la que, básicamente, vienen a decir que se prohíbe, evidentemente, la pornografía infantil, pero también se prohíbe, entre otras cosas, en que gente adulta haga el papel, por ejemplo, de adolescentes. Y con ello se haga pornografía. Entonces, ¿algo me dice que esa ley no ha salido adelante? ¿Algo te dice que esta ley igual? Entonces, desarrollan esta ley y dicen estos, oye, ¿qué me estás juntando? ¿Sabes con lo que me vende a mí el teenager? No. Entonces, se meten y dicen, no, 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 enmienda contra esta ley. La ley, entonces, hacen una enmienda contra esta ley, lo llevan a California y en California le dicen, mira, sois tontísimos, la ley está súper bien hecha. Ahora, si algún juez es tan estúpido de películas como la que ponen de ejemplo para defenderse Free Speech Collision, como la de Romeo y Julieta, la van a cancelar y te van a meter en la cárcel por esta película, es que el juez es tontísimo porque no sabe leer bien la ley y lo único que buscamos es la protección de los menores. Y dice Free Speech Collision, ¿qué no? Te digo yo a ti que sí. Y se va, hasta que al final llegan al Supremo y donde están todos los jueces, le dicen que esto y, ah, ganan, ganan. Los del Supremo, por lo que sea, hacían la vista un poco más gorda respecto al tema de representar menores en escenas sexuales, por lo que sea. Claro, entonces aquí como que se genera una especie de debate muy amplio en el que decían que es que, claro, que la ley era tan laxa, la ley que habían generado que era tan laxa que se podría permitir, por ejemplo, que si tú hacías un libro para hacer educación sexual a los críos, pues que ese libro estaría prohibido. Big Mouth, según estos, estaría prohibida. Hostia, pues entonces, ¿Big Mouth? ¿Qué? ¿Tiene un guiño? No, no tiene un guiño a esto. No lo sé. No, no, no lo tiene. No, pero sí que, no, no es un guiño a esto, pero en Big Mouth me llama mucha atención el final de la última temporada en el que, no sé si es la última, la primera temporada o la segunda, en el que dicen esto, porque somos dibujos animados, si no, sería pornografía infantil. Y es que tienen razón. Sí. Pero no, no tiene nada que ver con esto. Pero, joder, se me ha unido. Total, entonces, ese es el papel que había. Porque mucha gente te dice, no, ¿por qué es un papel? Yo no sabía explicar, porque yo me veo tropeciendo los TikTok y no sabía eso. Entonces, de esto habla. Claro. Y ese papel estaba en una sesión de fotos, pero no era la misma que la de los niños. No. Era otra. En una sesión de fotos anterior que habían hecho en colaboración con Adidas. Y metiendo ese papel ahí, ¿qué intención hay? Porque es como a favor o en contra de esta resolución. Hombre, a favor, porque esta resolución salió vencedora para que sí se quiese. La persona que lo cuela ahí, a lo mejor lo puede colar como protesta. Para que se hable del caso. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Tú crees? No, no, yo no creo en nada. Me gusta que seas de abogado del diablo. La intención no está clara. No está ese papel envuelto en un círculo de victoria. No sé qué es un círculo de victoria. No está como... Un círculo de victoria. Que es dejar de inventarte cosas. No está ese papel representado como algo bueno ni algo malo necesariamente. Está ahí. Está ahí. Claro. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que también de repente ven que en otra de las fotos de también de... Creo que fue también la campaña de colaboración con Adidas. Sale un libro de Mitchell Boremans. Que es un pintor... ¿De dónde es? Bueno, un pintor. Total. Que en este libro, que es de 2014, se recopilan 100 obras de este artista a lo largo de 14 años. Es una artista belga. Mirad, lo tenía aquí puesto. Que es conocido por sus imágenes inquietantes, particularmente su serie Frime from the Sun en 2018. Que muestra a niños pequeños involucrados en actos lúdicos un poco misteriosos, con matices siniestros e insinuaciones de violencia. Según el distribuidor de New York, David, y el apellido no sé decirlo, pero de ahí he sacado el dato. Yo he de decir, he estado en una estación de metro, no me acuerdo de dónde, que toda la estación estaba puesta con cuadros de este señor, todo grandes, y era turbio. Llegabas y decías, wow. Pero realmente... No, sí, sí. Sí, sí. No, wow, ya está. De repente niños corriendo, medio desnudos, raros, dibujados, que eran dibujados, pero bueno. Ya, claro, lo raro de esto, porque yo cuando empecé a ver cuadros de este señor en internet, digo, joder, es que es totalmente la estética nueva que está tomando Valenciaga. Que es lo de hacer una pasarela en mitad de un barriza, lo de que la ropa, por ejemplo, una de las cosas que hizo uno del exnovio de las Kardashians, ¿cómo se llama? En Kanye West. Juraría que esto lo hizo Kanye West, cuando sacó su colaboración con Valenciaga, que lo que hizo fue que en Valenciaga, en vez de poner la ropa expuesta, la puso como en montones para que la gente la recogiese. Bueno, este tema de estética sabe mucho Julieta, un día la invitaré para que nos hable de este tema. Y entonces, claro, yo he visto los cuadros y digo, joder, va muy con la estética, pero es como, joder, otra vez tiene que haber críos. Ya, ya, ya. Otra vez tiene que haber críos. Entonces, ahí va la duda que tú tenías antes, que es como, ¿por qué hilamos? Que es... ¿Qué quieres decir? Que es a favor de la pederaca. Ah, claro, sí. ¿Por qué? Pues, lo hilamos, lo primero, porque, como dice el refrán, piensa mal. ¿Y agua no lleva? Uno de dos. Piensa mal y... Y acertarás. Muy bien, menos mal. Piensa mal y acertarás. Lo segundo, porque realmente dentro de las teorías conspiranoicas que hay, como bien hemos dicho antes, se está hablando mucho de los abusos de menores, del caso Pisa Gay, de que desaparecen niños, de por qué desaparecen. También en España tenemos nuestra propia teoría conspiranoica, que es el caso España, con las niñas de Alcácer. Entonces, claro, si tú le haces una lectura rápida, dices, well, pero si ya te metes en la conspiranoica, dices, esto mola muchísimo más. ¿Por qué? Porque una de las teorías conspiranoicas que he encontrado, que más me ha gustado del mundo, es que dice, vale, lo de Valenciaga, incitación a pederastia. Y tú dices, sí, asqueroso, repugnante. Lo de no sé qué, tal, lo de Pisa Gay, pa, 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 pa. Vale, entonces te coge el tío y dice, vale, pero ¿por qué, si existen estas organizaciones, por qué dejan tan a la vista la simbología? ¿Por qué dejan tan a la vista el apoyo a…? A mí eso me hace mucha gracia siempre, de las conspiraciones, en plan, no, porque si te fijas el nombre al revés, significa Satán, tal… Sí. Y piensas, ¿y para qué van a dejar eso a la vista? Claro, entonces una de las teorías que decía, dice que uno le gusta dejarlo a la vista porque a ellos les gusta hacerse guiños entre ellos de, tenemos el poder, entonces ahora pues esto puede ser como una nueva tendencia. Como el dueño de Valenciaga le manda un WhatsApp a Elon Musk, en plan, mira… Mira, claro, es como un guiñito a Elon Musk, ¿vale? Y otra de las cosas que ya fue la que me fascinó, dice, viene del karma, porque es tan malo lo que hacen que si lo cuentas es menos malo, entonces como que bajas, o sea, como que le bajas los puntos de karma. Y ellos son conscientes de esto, es gente tan mala que están preocupadísimas por su karma y lo quieren contar. Pues no, vamos a ver, es tan gente mala. Pues si tan malos son y tan ricos son y poderosos serán más listos que todo eso. Yo cuando no entras en el tema conspirano ya, vamos a ver, es muy sencillo, los iluminatis. Yo tengo mi propia teoría sobre todo esto. A ver, dime. ¿Quieres que te explique? Sí, claro, necesito. Vale. Quiero resaltar de esto unos tuits que he visto en los que alguien hace una interpretación de todo lo que pasó con esas fotos, no de todo, de todas las objetos que hay en las fotos de los niños, y empieza a sacar como detallita de esto es… No, pero antes te voy a explicar, porque vamos a ver, vamos a ver, pues claro que creen en el karma, si en lo que se basa la teoría conspiranoica es en las energías, en que ellos dirigen la energía del planeta. ¿Cuál de todas las teorías conspiranoicas? Porque hay doscientas. Todas las teorías conspiranoicas se basan en la energía de los seres humanos, incluso en… No, todas no, la de los reptilianos no se basa en eso. En Asuntos Ultrasecretos, mi nueva serie favorita de Netflix, lo que te vienen a decir es que… No, fue en Asuntos… Es que ya no sé, es que ya veo tantas cosas de conspiración que me pierdo. Que necesitan a los seres humanos adormecidos para mantenernos como esclavos y mantener el poder. Efectivamente. Entonces… ¿Para qué van a dejar salir cosas? Para que la gente las pille y lo adivine, si lo que quiere es que la gente esté adormecida. Porque mandan tantas cosas… Que a algunas se les escapa. Que ya no saben lo que es verdad o no. Vale, mira. Este tío está analizando lo que hay en las fotos y dice… En muchas de estas fotos hay referencias… Este es un tío verificado, ¿eh? Vale, vale, vale. Que no voy a decir quién es, pero uno que está con el tic de verificado. Y dice… En muchas fotos hay referencias satánicas, como en esta, donde hasta pusieron una cinta amarilla en la que escribió en Valencia, pero con dos As. ¿Qué significa eso? Val es básicamente otro de los nombres de Moloch, el dios satánico, que es como una serpiente gorda gigante satánica, ¿vale? Y este tío sigue contando un montón de cosas y al final termina diciendo… El detalle más perturbador de esta historia es, irónicamente, el nombre Valenciaga. Al traductor me remito y pone… Val, enci, aga, traducido del latín… ¡Val es el rey! Val es el rey. Mira, ¿le compraría esta teoría si el nombre Valenciaga, en realidad… O sea, porque yo no creo que Valenciaga, el diseñador… Por cierto, te ha puesto Lluís, pero lo verificado es de pago normal. Ahora, hago fact-checking, un segundo. ¿Cuenta verificada? No, no, no. Notoriedad en ámbito gubernamental, noticias, no es de pago. Ah, vale, vale, vale. Una persona importante. A mí no me dan el verificado en Twitter. ¿Por qué no le rezas lo suficiente a Val? Claro. No, pero, por ejemplo, yo esta teoría te la querría comprar, pero es que yo no creo que el fundador de Valenciaga, el fundador real, que era español además… Era vasco, que es un apellido que ya existe, Valenciaga. Claro. Claro. Pusiese ese nombre en plan pensando en Satán. ¿Por qué no? Yo creo que luego vienen los malos, porque los malos son las grandes corporaciones. Ah, y le da la vuelta y aprovecha que se llama Valenciaga para decir, si le ponemos una A aquí, fíjate. Claro, dice, mira qué guapo. Hostia, si es Valenciaga, ¿os acordáis eso que decíamos en el ritual? Bueno. Claro, porque Valenciaga pertenece a Kering, que Kering tiene Gucci y tiene muchísimas más que he intentado buscar, pero me salían como que cada vez tenía marcas diferentes, porque como bien te he dicho, hay tanta información que no sé cuál es la real. Te voy a dar más información todavía. Dámela, dámela. Yo cuando vi lo de Valenciaga, dije, yo puedo jugar a eso también. Y abrí el traductor de Google y empecé a… Y puse, ZA-DA. Traducir automáticamente. Del hawaiano, vendrá. ¿Quién vendrá? Des-Igu-Al. ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! ¿En dónde? De Somalí. ¿Del Somalí? Dol-Che-Iga-Vana. Dol dijo que me había ido. ¿Qué viene de él, la traducción? Del hausa. Pero esto es increíble, tú me tendrías que ver pasar los pantallones. Ah, ya. Pues luego en edición. Y por último, Val-Enti no. La vida no es. ¿De dónde viene? Del Tamil. Del Tamil. ¿Dónde termina esta conspiración? Porque está por todas partes. Está por todas partes. Podemos hacer eso con todo. ¿Pero de dónde venía lo de la traducción de Val? Del latín. ¡Ah! Sí, solo del latín es el bueno. Claro, solo del latín es el bueno. Vale. Porque es la única lengua que exista ahora como lengua mundial y nadie hizo ni puto caso. Pero igual sí que es lengua mundial para ellos. ¿Y el Tamil? ¿Estás diciendo que el Tamil no es suficientemente satánico? No. Pues habrá señores tamilenses satánicos también, Sara. No, no. Y los estás excluyendo ahora mismo. No, no. Si yo tengo que comprar una teoría conspirada, oiga. Yo sabes que estoy aquí para defender las teorías conspiradas, oiga. A mí la realidad me importa una mierda. Yo lo que quiero es fantasía. Pues he avanzado un poco más en mi teoría. ¿Puedo terminar? Por favor. Viendo esto, viendo que la conspiración no paraba, porque esto no es Valenciaga solo. Esto es Sara, esto es Valentino, esto es Max Imoduti. Y he dicho, a ver dónde puedo encontrar el responsable de todo esto. Y empecé a analizar las fotos y dije, a ver si esto no va a ir de pedofilia. A ver si esto que ves un oso de peluche con un atuendo sexual va por otro lado. ¿A quién le gustan los animales de peluche? Ya estamos con los furros. Ya estamos con los furros. ¡Los furros están detrás de todo esto! ¡Sara! He realizado un análisis exhaustivo de los últimos 75 años. Paul, ponme la imagen. Estos son el número de películas que incluyen animales parlantes en los últimos 75 años. Desde 1950 hasta la actualidad. Descríbeme esa curva. ¿Cómo va? Para arriba. ¡Va para arriba! ¿Por qué? Porque a los furros le quieren meter a los niños desde jóvenes que los animales te los puedes follar. Y eso es los que están detrás de la publicidad de Valenciaga. Lo que quieren hacer no es poner a los niños en entornos sexuales. Es acostumbrar a los niños a que los furros son divertidamente sexuales desde muy pequeños. Por eso le han puesto un arnés a un oso de peluche. ¡Todo encaja! Todo empezó en Disney. Uf, estoy traumatizadísima. Bravo, Jairo. Es que no puedo parar de aplaudirte. Esto ha sido absolutamente increíble. He venido aquí a decir la verdad. También te tengo que decir que en 2021 baja la cantidad, ¿eh? Porque empezó a haber más calidad. Porque salió… Están haciendo Zootropolis 2. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser el boom del furrismo? Porque tienen que resolver la tensión sexual que había en la primera. ¿Entre quién no la ha visto? Entre la coneja policía y el zorro ladrón. Que hay quien vea esa película y diga que no hay tensión sexual entre ellos. Vaya, no sabe lo que es la tensión sexual. Jairo. Esto ya no puede ir más arriba. Lo siento. Ya está. Esta era mi aportación para este programa. Esto me lo tendrías que ver a Visapen. Esto es increíble. ¿Qué hacemos? Leemos el chat. Yo ya no puedo decir nada. Claro, sí. Vamos a leer el chat. Es que ya no puedo superar esta teoría conspiranoica. Bueno. Aprovecho para decir que Zootropolis es la mejor película de la historia. Por aquí te dicen bravo. Por aquí dicen ha sido Abby Power claramente. ¡Abbip Power! Es... Está dentro de los círculos de los furros del gobierno para hacer furros. Para convertir a los niños en furros. Es Riot Comedy. Una herramienta del gobierno. Sin tú saberlo. Vamos a buscar Riot Comedy en el traductor a ver qué nos dice. Polo, polo, polo. Dice... Por aquí te ponen. Habéis conseguido relacionar Zootropolis con el Pizzagate. Como salga algo de Riot Comedy, te juro que me da un ataque. Yo creo que con esto vamos a cerrar. En cuanto encontremos... Podéis dejar comentarios porque en cuanto encuentre el idioma de Riot Comedy significa algo satánico, yo cierro. Y ya busco más teorías conspiranoicas otro día porque esto ha quedado arribísima. Grisísima. Ri... Ri... Otcom EDI. De eslovaco, Ri al padre de Eda. ¿Y quién es Eda? Busca Eda en Google. ¿Y quién es Ri? ¿Y quién es Ri? Busca Eda en Google. Eda. Satán. ¿Sí? No. ¡Qué ilusión me hubiese hecho! Eda Satán. Academia.edu. Es una ingeniería mecánica. Bueno, algo hay ahí, ¿eh? Estás diciendo que los ingenieros mecánicos, o sea, acá tú... Sí, claro. Pertenecéis... Espérate, has salido ingeniería mecánica y tú eres ingeniero mecánico. Bueno, FP, pero casi... Bueno, eres ingeniero mecánico y tú has traído esta teoría a los furros. Lo que significa que tú eres un aliado. Todo este tiempo llevaba el gorro solo para meterme entre vosotros. Y debajo estaba yo. Pues... Pues dicho de esto, vamos a terminar aquí en la buena torre. Porque me tengo que ir a servir a los furros. Comprar las entradas de Riot Comedy Podcast. Seguirá Jairo en sus redes sociales para que os hable de más furros. Comprar entradas para Zotropolis 2. Y nos vemos todos los jueves en YouTube y los martes en directo desde Twitch. Muchas gracias. Esto ha sido la buena turra que nadie se esperaba que fuese a acabar así. Fuertísimo aplauso para Jairo. Con miedo. Porque ahora empiezo a pensar que de verdad te envía el gobierno para meter otra teoría con la que despistarme. Sigo reivindicando que el latín es la única lengua del satán. ¿Y el tamil qué? Hasta aquí la buena turra. Has escuchado La Buena Turra, un podcast producido por Subterfuge Radio.